Ya son las 3 de la madrugada, esta noche se pone locada, en la disco soltera y casada, están tomando descontrolada. Ya son las 3 de la madrugada, esta noche se pone locada, en la disco soltera y casada, están tomando descontrolada. Joaquín y Dago, junto a Mateo. Se prepara la popular, se está sacando el celular, para subir al historial perreo en el Instagram. Se prepara la popular, se está sacando el celular, para subir al historial perreo en el Instagram. Este es un ritmo descontrolado, las chicas lo mueven de lado a lado, ella es la más popular del barrio, mueve ese booty que está bien pegado. Así que dale pa' atrás, pa'lante, así que dale pa' atrás, pa'lante, así que dale pa' atrás, pa'lante, así que dale pa' atrás, pa'lante. Botea un estado y lo descontrola, le llueven los likes.